Para nosotros es un orgullo y un honor, pero hoy quiero, permítanme, referirme a los de Túnica y Moña, a los escolares, a los niños y a sus maestras. Directora Lourdes, muchas gracias por todo lo que trabaja y trabajan en equipo para que ellos tengan las mejores condiciones para desarrollarse y ser el futuro, el presente de este Florida, de este barrio y de este departamento y, por qué no, también de este país. Yo quiero agradecer y felicitar en nombre del Gobierno Departamental de Florida, que hoy me toca representar a la comunidad, a esta comunidad floridense que intenta rescatar esos valores de trabajo, de esfuerzo, de conseguir los logros a través de la superación personal y qué mejor que en equipo. Aquí hemos visto una muestra de la sinergia de instituciones, del Gobierno Nacional, del Gobierno Departamental, de actores locales, de maestros, de profesores, de federaciones deportivas que nos permiten ver y augurar un espacio, un ambiente adecuado para que se desarrollen estos niños. Agradecer a mi equipo de la Secretaría toda, desde el área de educación, de federación, lo que han hecho, los que trabajan en los escritorios, como yo siempre digo, todo el grupo de abogados que nos acompañan día a día y nos ayudan a bajar al papel todas estas locas ideas. Hace poquito estuvimos en Flores, con Ondi, hoy Eduardo Monsegui también está con nosotros. Gracias Florida, gracias a los departamentos que nos abren la puerta y poder soñar, soñar en grande, soñar que todos ustedes nos representen algún día a este país. ¡Vamos equipo, arriba! Por eso hoy es bien importante el lanzamiento de esta propuesta. Esta propuesta que va a ser una oportunidad más que la escuela pública, dentro de las posibilidades que genera, le va a dar a sus hijos, le va a dar a sus nietos, en lugares donde quizás se precisa y se precisa mucho. Pero también para ustedes, chiquilines, porque el conocer otras actividades deportivas les implica sin duda la posibilidad de generar nuevos vínculos, nuevos amigos, nuevas amigas, conocer otros escenarios, conocer otras realidades y sobre todo crecer como personas. Para nosotros es importante venir a dejar acá un testimonio de aprobación, de apoyo, de alegría y de mucha esperanza. Luego pasamos un año complejo el año pasado, pasamos un año muy condicionado. Lo vi como a él, como a Graciela, como sufría la maestra, como sufría Lourdes, que tanto hizo para que esto sea posible, como sufría toda la estructura de la educación, como sufría los gurises, en no tener la presencialidad de las clases. Obviamente era un producto externo, es un proceso de lo cual nosotros no podíamos incidir, tratábamos de salvaguardar la salud. Y en ese proceso salvaguardar la salud, tuvimos que durante algunos tiempos condicionar la presencialidad. Hoy estamos en una situación diferente y ver a los niños con la túnica blanca y con las moñas que nos llenan en la escuela, con los padres o con la familia, nos llena una enorme alegría, nos carga enormemente las pilas y nos da una enorme ganas de mirar con optimismo el futuro.